Como ya lo has de saber, en diciembre haremos un sorteo de una Playstation 3 con estética de Dragon Ball, unas esferas del dragón de estrellas negras, un monopoli de Dragon Ball y unos hermosos tenis de Vegito de Heredia Clothing. Y lo único que tienes que hacer obviamente es estar suscrito al canal y ser participativo, ya que será un sorteo aleatorio, y los más participativos obviamente ganarán. Así que estate atento a todo esto y a todas las actualizaciones que puedan venir. Y nada, muchísimas gracias por todo su apoyo, así que nada, ahora sí disfruten de este video. Hace varias horas que ha salido bastante información interesante respecto a Dragon Ball Super y hace algunos minutos que los ha compartido a nuestros amigos de Segundo Enfoque. Estas palabras son bastante interesantes y vienen en la página de Misión Tokio. Es una noticia que ha subido, es una página bastante confiable y ahora mismo te traigo información respecto a esto. Leamos un poco la publicación de nuestro amigo Héctor 4. Según Misión Tokio, Tokio Hiruja, Sakurada y Matashi Shikyoga, director productor de Dragon Ball Super han confirmado en el salón del manga de Barcelona que en marzo acaba la saga de supervivencia universal. Que podría también acabar con Dragon Ball Super pero que la franquicia va a continuar, ya sea en forma de serie, películas o cualquier otra, o de cualquier otra forma. También han dicho que todavía no es oficial de que vaya a haber un nuevo film de Dragon Ball pero que a finales de año habrá un anuncio especial respecto a todo esto. Así que ya lo sabemos, de aquí a marzo terminará Dragon Ball Super como lo conocemos. Lo que nos daría aproximadamente lo que habíamos mencionado, 133 episodios y algunos otros después de ello. Poco más de 4 meses para que Dragon Ball Super llegue a su final como lo conocemos. Esto podría referirse a que va a haber un cambio en el nombre de la serie si es que continúa después de Z, ya que tendrían que buscar otro nombre puesto que Super está ya por demás de todo esto. Igualmente apenas hemos visto 4 tomos del manga como se puede apreciar en pantalla. Esos 4 tomos no creo que sean suficientes para contar el total de la historia por lo que seguramente continuará más allá. Ya, podrían tomarse un descanso para hacer una nueva película o podrían tener ya bastantes planes, pero no se les permite ahora mismo hablar de todo esto. En la página de la noticia podemos ver la foto de estos en el salón del manga de este año. Por lo demás, creo que lo más probable es que realmente se tomen un tiempo para alargar la serie. Realmente Dragon Ball es algo que le está dejando demasiado a Toy. De hecho, hace poco salió las cuentas del año fiscal de Toy Animation y prácticamente Dragon Ball estuvo en primer lugar. En cuanto a merchandise, juegos y la serie obviamente, todo junto. En segundo lugar estuvo One Piece y en tercer lugar las demás franquicias. Sin embargo, Dragon Ball supe realmente que es algo que totalmente va a durar mucho más. Y las mismas palabras de estos lo mencionan. La franquicia va a continuar ya sea en forma de serie, películas o de cualquier otra manera. Ahí se nota obviamente que están totalmente seguros de que todavía van a sacarle mucho provecho. Durante bastante tiempo todavía. Para eso han creado el estudio que ya conocemos desde hace más de un año. El estudio que era para explotar directamente, así nos lo dijeron. Explotar Dragon Ball con todas las ideas que se pueda recurrir. Desde videojuegos, ovas, películas, cartas, mercancías y muchísimo más. Y lo sabemos con todo lo que han sacado este año. Chocolates, cartas, chicles, esferas del dragón y de todo. Por cierto, me auto-spameo lo del concurso de Dragon Ball. Si quieres tus esferas del dragón de estrellas negras, no olvides suscribirte. Y no olvides dejar tu like. Y ahora continúo con la información. Además de querer corroborar toda la información que te estoy dando en estos momentos, te dejaré en la descripción la entrevista hacia estos dos productores de Dragon Ball. Además de la página de Dragon Ball Segundo Enfoque, para que puedan seguir apoyando estas páginas que son tan honestas. Muchísimas gracias de paso, Héctor y demás. Ahora bien, sabiendo la fecha de Dragon Ball Super en que llegará a su final, podemos imaginar que realmente no habrá ninguna rebelión de ángeles, no habrá ninguna rebelión de Daishinkan. Jiren no es un dios destructor. Akira Toriyama no lo hace de nuevo, únicamente lo aprueba. Sin embargo, realmente es una pieza clave todo esto. Podemos imaginar que el torneo realmente terminará como todos imaginamos, con el universo 7 como ganador. Deseando traer a los demás universos, convenciendo a Seno y a Daishinkan de que, pues, ellos ganaron. Está permitido y si estos lo quieren hacer nuevamente un torneo después, pues... Entonces, se le podría argumentar a Seno que si elimina a los demás universos de nuevo, ya no podría repetir lo divertido de estos torneos o cosas por el estilo. No habrá un Seno maligno. O quizás sí, pero todo esto vendría a verse después de muchísimo tiempo más. O sea, han mencionado que la serie va a continuar, por lo que obviamente veremos lo que ocurre después de Zeta. Sabemos que Toyotaro hace un tiempo nos dijo que... El spoiler más grande ya se sabía. Sabemos que todos sobrevivirán, ya que al final del torneo de Dragon Ball Z es posterior a todo esto. Entonces, Goku y sus amigos estarán bien. No nos quiso decir más allá de todo esto, pero seguramente se está planeando algo para después de Dragon Ball Z. Como una continuación oficial, más allá de lo que fue GT. Más allá de lo que ha sido todas las series, y quizá alargarla tanto como lo han hecho con Wampis, aunque realmente es bastante difícil hacer esto con lo que hay ahora mismo. Hubiera sido un increíble desarrollo haber visto poco a poco los dos universos. Incluso traer a los otros seis universos de vuelta. Todavía hay oportunidad para todo esto, al estilo de Wampis, como ya mencioné en otro video que te dejaré en la descripción. Junto con todo esto, el anuncio de una nueva película o de más películas. Esto prácticamente lo están confirmando. De sí o sí va a continuar Dragon Ball. Películas, juegos o serie. Seguramente está negociando todavía más con Akira Toriyama, el cual realmente no creo que necesite más para vivir el resto de su vida bastante bien. Pero seguramente para dejar a sus hijos y demás. Además de que tienen a Toyotaro, él es brillante como ya lo hemos visto en todos los mangas que ha hecho. En la reciente entrevista supimos que fue su idea lo de Vegeta Super Saiyan Dio Rojo. Fue su idea hacer que Zamasu fuese más fuerte. Fue su idea que Vegito volviera a aparecer. No sabemos si totalmente fue su idea lo de los pendientes Potara, pero por lo menos nos da más explicaciones de las que Toriyama nunca nos dio. Además que lo planifica todo bastante bien. A los mismos personajes esta Toriyama lo halagó por eso. O sea, tienen todos los elementos. Akira Toriyama está ahí. Toyotaro está ahí. El presupuesto ahora mismo está ahí. Únicamente tienen que pensar mejor todo lo que ocurrirá. Ya que también sabemos que Freezer al final tendría que resucitar. Entonces eso dejaría más cabos sueltos todavía para mucho más adelante de Dragon Ball Super. Aunque esto es un tanto raro, puesto que sabemos que las superesferas únicamente cumplieran un deseo. Y ese deseo será obviamente que los demás universos vuelvan. En cuanto a Freezer, seguramente que si Goku cumple la promesa tendría que ser con las esferas de Namekusei. ¿Y qué cara tendrían que poner para pedir ese deseo a los Namekusei? Que revivan al que los asesinó hace muchísimo tiempo. Aún así, fuera de todo esto, sabemos que igual existe la posibilidad de que únicamente no cumplan la palabra y Freezer regrese al infierno. Pero en caso de que este realmente resucite, o que Zeno lo elimine por una u otra razón dentro del Torneo del Poder. Quedando como uno de los enemigos más icónicos que al final fue eliminado por el ser más poderoso de todos los universos. Por el ser más poderoso de todos los universos. Pero fuera de ello, nuevamente, ¿qué ocurriría si este quedara vivo al final de Dragon Ball Super? Entonces, obviamente, nos tendrían que traer una explicación más adelante de la serie. Quizá reuniría nuevamente su ejército. Quizá reuniría un ejército en algún otro universo donde este se quede. Quizá aplicaría para intentar ser un dios destructor. Quizá si alguien mata al dios destructor, se pueda quedar con su cargo. O cosas por el estilo. Ya saben, están haciendo la serie de Dragon Ball Super muy a lo One Piece en algunos aspectos. Entonces, eso sería prácticamente como derrotar a un Yonko o cosas así. Nuevas películas que nos podrían traer en caso de una futura serie. Pasar los acontecimientos de la serie a películas. Pasar las películas a serie, como ya lo hicieron con La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer. Y posiblemente lo hagan con la historia de Black a una película. Pero con la versión del manga, eso sí que me encantaría de verlo. Y estoy seguro de que no soy el único. En cuanto a las páginas web registradas, seguramente haya más pistas gracias a todo esto. Quizá las páginas sí sean por parte de Toji y cada año se vayan actualizando. Además de que se agreguen cosas para las fechas de las olimpiadas. Y mucho, pero mucho, pero mucho más. Todo esto espero bastante interesante. Y realmente que espero ver qué más viene de Dragon Ball en un futuro. De hecho, en la entrevista también mencionan cosas bastante interesantes. Como que Dragon Ball Kai fue únicamente una prueba para saber si las nuevas generaciones disfrutarían de Dragon Ball. Y vaya que lo hicieron, tanto en Japón como en el resto del mundo. Exceptuando obviamente a los que tuvieron el doblaje diferente al original. Y eso es culpa de las empresas y también de Toi por no soltar el dinero a la primera. Así que no nos juzguen Toi Animation. Ustedes tuvieron parte de la culpa. Pero bueno, hablando ya fuera de todo esto. Realmente que son noticias importantísimas. Y continuando con lo que podríamos ver en el futuro de la serie. Dentro de lo que podríamos ver también después de Zeta. Obviamente está lo del futuro con UF. ¿Cómo es que este entrena junto a Goku? ¿Cómo es que Goku va superando a los dioses destructores? Porque obviamente 5 años han pasado desde el torneo del poder hasta el final de Zeta. Y Goku ya tiene el traje azul. El traje que representa ya su maestría. Ya ve como también rival de UF. Y alumno de Vegeta. ¿Qué es lo que hacen Bills y Whis en ese tiempo? ¿Qué es lo que hacen los dioses destructores cuando ven que Goku utilizó su deseo para regresarlos a la existencia? ¿Qué pruebas podría tener? ¿Ir a un camino para entrenar con cada dios de la destrucción y ponerse por encima de cada uno de ellos? ¿Ser más fuerte cada vez? ¿Alguna historia secreta de Jiren? ¿Alguna historia secreta de los 6 universos? Cosas por el estilo. Hay muchísimo de Dragon Ball que se puede sacar provecho todavía. Incluso sagas y películas que se han utilizado con anterioridad. Y es algo que claramente a todos nos encantaría ver. Así que bueno, esto sería todo de acuerdo a la información que nos han traído del Salón del Manga. Como te mencioné en la entrevista estará en la descripción. Y muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like, compártelo con todos tus amigos y comenta. ¿Qué es lo que te parecen todas estas noticias? ¿Qué es lo que opinas que veremos en un futuro? Puesto como ya lo he dicho y ellos mismos lo han dicho, Dragon Ball continuará sí o sí. En forma de película, serie y demás. En forma de película, serie o cualquier otra cosa. También puedes pasar a mi canal secundario que está dedicado a los gameplays en el cual hacemos directo casi diario. De videojuegos como Dragon Ball Xenoverse, Budokai Tenkaichi, Yernes 13, Dead by Day, Resident Evil y muchos juegos más. Y el FighterZ obviamente cuando este salga. Así que nada, un abrazo con cariño. De Black Isamas y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.